A casi una semana del trágico accidente aéreo en Cuba, la noche de ayer jueves llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AIGM, los restos del co-piloto Miguel Ángel Arreola Ramírez, de 40 años de edad, uno de los seis tripulantes mexicanos que perdieron la vida cuando un avión Boeing 837 se desplomó minutos después de despegar en La Habana. El vuelo de Interjet AIG-2903 aterrizó a las 21.45 horas en la capital de la República Mexicana con los familiares de la víctima que traían sus cenizas en una pequeña maleta negra, y quienes no quisieron emitir ningún comentario. Aerolíneas de Amoj, Guyobal Air, propietaria del avión siniestrado, informó en su oportunidad que la tripulación del vuelo estaba conformada por seis mexicanos, el piloto Jorge Luis Núñez Santos, el primer oficial capitán Miguel Ángel Arreola Ramírez, la sobrecargo Mayor María Daniela Ríos y la sobrecargo Abigail Hernández García y Beatriz Limón García, así como el técnico en mantenimiento Marco Antonio López Pérez. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, dio a conocer que la aeronave era arrendada por la empresa cubana de aviación.